Soy un perrito en situación de calle que ha currucado duerme en tu portal a ver si un día tienes el detalle de rescatarme para darme hogar No tengo pedigrini, soy de raza, mi orgullo es ser mestizo y natural Sobreviviendo al hambre el tiempo pasa por las banquetas de la gran ciudad Algunas veces me acerqué a la mano de algún humano que me lastimó Por eso soy un poco desconfiado, más como todos necesito amor Si tú me brindas un hogar, mi eterna compañía y mi calor Te voy a regalar, tan solo acéptame y verás que voy a hacerte fiel hasta la muerte Así que si me adoptas, todo cambia, las vidas nuestras entrelazarán Domestigándonos el uno al otro, acompañándonos en santa paz Y cuando vuelvas yo voy a esperarte, pacientemente tras el ventanal De modo que al llegar me lancé a darte, sinceros besos de felicidad Ya no lo dudes más y dame espacio en el regazo de tu corazón Caricias tiernas, comprensión y un plato de cristalina luna de agua en flor Gracias por ver el video Gracias por ver el video